La policía en Ciguatepeque ha detectado que hay personas que están asaltando con armas de balines, pistolas de juguete. Hay una persona que fue asaltada y finalmente no quiso interponer la denuncia, dice la comisaria Nazaret Posadas. Pues quiero decirles que se decomisaron dos armas de, no de fuego, dos armas de juguete. Una pues de balines y otra pues que es un tipo puñal. Estas dos armas se le decomisaron a dos ciudadanos que no son de aquí de Ciguatepeque, que habían asaltado a una persona, lo habían despojado de sus pertenencias, abriéndole su vehículo y amenazándole con este tipo de objetos. Y pues bueno, lamentablemente la persona no quiso interponer una denuncia formal. Lo que él quería era pues que le devolvieran sus pertenencias. A él se le había robado una computadora portátil, un dinero en efectivo, una serie de joyas y otras pertenencias que andaba en el interior de su vehículo. Famoso paquetazo, que muchas personas empiezan y dialogan como que si fueran conocidos de ellos. Y estos pues tienen un modus operandi como que dicen las personas que como que los duermen y los despojan de su dinero en efectivo. Entonces debemos de ser acuciosos y no comunicarnos con personas pues que no conocen. Los saltos con pistola de balines se están dando más seguido en Ciguatepeque, dice la comisaria Nazaret Posadas, y ha pedido a la gente interponer la denuncia. Hay mucha gente que solo quiere recuperar lo que le han robado, pero lo ideal es que interponga la denuncia para poder remitir a los tribunales a las personas responsables que han sido capturadas.